Hola amigos y amigas, es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes, bienvenidos a Teje Fácil. El día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada. El material que voy a utilizar es este estambre que se llama Pomaret, es de la marca TAM. Cada bola o madeja contiene 100 gramos que son 210 metros. Aquí me marca que se teje con un gancho del número 4 milímetros. Yo voy a utilizar un gancho del número 3 milímetros, es 100% acrílico y vamos a utilizar estos dos colores que es el color mango y este que es el color aqua intenso. Empezamos. Empezamos aquí con un nudo corredizo. Y vamos a ir tejiendo aquí cadenas, sí. 1, 2, 3, es múltiplo de 3, entonces vamos a ir tejiendo de 3 en 3. Son 6, 9, 12, 15, 15, 15 cadenas vamos a tejer. Vuelta número 1, subimos con 1, 2, 3 cadenas y contamos aquí 1, 2, 3 y en la cuarta cadena vamos a tejer aquí 3 varetas. 1, 2, 3, pasamos aquí 1, 2 cadenas y en la cuarta cadena volvemos a tejer aquí otra vez nuestro grupo de 3 varetas. 1, 2, 3, pasamos aquí 1, 2 y en la cuarta cadena volvemos a tejer aquí 1, 2 y en la cuarta cadena volvemos a tejer aquí nuestro grupo de 3 varetas. 1, 2, 3, pasamos aquí 1, 2, 3 y otra vez volvemos a contar aquí 1, 2, en la cuarta cadena volvemos a tejer aquí nuestro grupo de 1, 2, 3 varetas. Otra vez pasamos una, dos y en la tercera Vamos a tejer otra vez nuestro grupo de tres varetas Una, dos, tres Y terminamos la vuelta aquí Pasamos una, dos y en la tercera, en la última cadenita Vamos a tejer una vareta Así es como nos va a quedar la vuelta número uno Vuelta número dos, subimos con una, dos, tres cadenas Giramos nuestra puntada Y ahora pasamos una vareta Y en la siguiente, en la de en medio Metemos así nuestro gancho Y vamos a tejer un medio punto Un medio punto en relieve Otra vez volvemos a tejer tres cadenas Y vamos a tejer aquí Pasamos una vareta Y en la siguiente vareta Tejemos un medio punto Una, dos, tres cadenas Volvemos a pasar una vareta Y en la siguiente metemos nuestro gancho así Por atrás Y tejemos un medio punto Una, dos, tres cadenas Volvemos otra vez A tejer un medio punto Una, dos, tres cadenas Tejemos aquí un medio punto Y terminamos con la vuelta con tres cadenas Y vamos a tejer aquí en la última vareta Que tejimos Vamos a tejer aquí Un medio punto Yла punto Así es como terminamos La vuelta número Dos Y la vuelta número Vuelta número 3 Vamos a cambiar de color de estambre Y la vuelta número tres Vamos a cambiar de color de estambre Ahora aquí vamos a tejer, aquí donde tejimos el medio punto en relieve, donde está la mitad, una vareta y en la siguiente, aquí vamos a tejer ahora nuestras tres varetas. Tejemos una, dos y tres, brincamos al siguiente motivo igual, donde tejimos el medio punto, tejemos aquí tres varetas, una, dos y tres. Volvemos otra vez a brincar al siguiente medio punto y tejemos tres varetas, una, dos, tres. Una, dos, tres y en el siguiente, igual medio punto, en el siguiente motivo, perdón, vamos a tejer tres varetas, dos y tres. Y terminamos la vuelta aquí, aquí donde arribita de esta vareta, agarramos estas dos hebras y aquí la enganchamos y tejemos una vareta. Así es como terminamos la vuelta número tres, vuelta número cuatro, subimos con una, dos, tres cadenas y vamos a tejer aquí. Pasamos una vareta, volvemos a tomar nuestro gancho por abajo, en la vareta por debajo y tejemos un medio punto. Una, dos, tres cadenas, volvemos a pasar una vareta y en la siguiente, un medio punto. Una, dos, tres cadenas, pasamos una vareta y en la siguiente, tejemos un medio punto, una, dos, tres cadenas, pasamos una vareta y en la siguiente, un medio punto. Pasamos una, dos, tres cadenas, pasamos una vareta y en la siguiente, un medio punto y terminamos la vuelta con una, dos, tres, tres cadenas y tejemos aquí, un medio punto. Así es como terminamos la vuelta número cuatro. Aquí ya terminé mi muestra. Únicamente vamos a repetir la vuelta número tres y la cuatro. La vuelta número tres sería cambiar de color de estambre, entonces aquí antes de cerrar esta vuelta con un medio punto, nos quedan dos, subimos el otro color, cerramos y ahora tomamos el color agua intenso y subimos con tres cadenas, giramos nuestra puntada. Y aquí vamos a tejer donde tejemos los medios puntos, las tres varetas, una, dos y tres. Y aquí vamos a tejer donde tejemos los medios puntos, vamos a hacer nuestras tres, nuestro grupo de tres varetas. Y así es como vamos a continuar repitiendo la vuelta número tres y cuatro. Y en cada dos vueltas cambiamos el color de estambre, dos, tres y volvemos a tejer otra vez nuestro grupo de tres varetas, dos, tres. Y cerramos la vuelta con una vareta, así es como nos va a quedar y así es como ya se ve en la puntada más avanzada. No es reversible, que quiere decir que del otro lado es otro punto y este es del lado del derecho. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.